en el mundo entero. Y resulta de particular importancia en la situación actual de nuestro país, donde la violencia y el crimen organizado han resquebrajado muchas estructuras sociales e institucionales. Los casos de complicidad al interior de los diferentes niveles y órdenes de gobierno constituyen una gravamísima enfrenta a la ley. A este desafío debemos responder con toda la fuerza del Estado y redoblar esfuerzos en materia de prevención. Debemos actuar en primer término desde la ley para que quienes pretendan ingresar a las filas de las corporaciones de seguridad pública con la intención de traicionar la confianza de los guanajuatenses encuentren una administración preparada para detectarlos y cerrarles la puerta antes de que puedan hacer daño. Conscientes del enorme desafío que representa el prevenir el ingreso de malos elementos y conscientes también de la necesidad de refrendar la confianza de los ciudadanos hacia las funciones e instituciones de nuestro Estado. Particularmente en un hábito tan importante como el de la seguridad, los diputados y diputadas que integramos el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional apostamos por fortalecer el elemento de la confianza como uno de los pilares que nos permita defender con mayor eficiencia y la tranquilidad de las familias y comunidades guanajuatenses. Para ello, el día de hoy presentamos una iniciativa con modificaciones al texto de la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Así queremos responder a la necesidad de que nos han planteado tanto los integrantes de la sociedad civil como las autoridades y los expertos en la materia. En primer lugar, proponemos ampliar la redacción correspondiente a la obligación que tienen los integrantes de las instituciones de seguridad pública en cuanto a someterse a evaluaciones de control de confianza señalando que dichos servidores públicos deberán tomar parte en la citada evaluación cuando lo ordenen sus superiores y sin que necesariamente se deba esperar al término de la vigencia de la misma, lo anterior en caso de que existan dudas razonables sobre la confianza de su buen desempeño. El segundo cambio implica añadir un tercero y un cuarto párrafo al artículo 52 que refiere al objeto de la evaluación del control de confianza realizado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado. Una vez aprobada la reforma, la evaluación tendrá una vigencia de tres años. Sin embargo, dicha vigencia tendrá un máximo de seis meses en el caso del personal que desempeña funciones de mando puestos sensibles por función, acceso e información a contexto de la entidad. Estas modificaciones tienen el claro objetivo de brindarle mayores herramientas jurídicas a las propias instituciones de seguridad en el Estado que verifiquen en forma constante la lealtad de sus funcionarios.